Dile quién eres, cómo apareciste, qué buena mi suerte, Eres diferente a las demás, he estado esperando ver el sol, quizás no comprendas como soy, Pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a fallar, Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti, no me preguntes más yo soy así, Todo mi corazón, ya no hay más nada que decidir, Dime si sientes cuánto te he querido, no puedo perderte, eres mi refugio hasta el final, He estado soñando con tu amor, sin dicha no hay vida, no hay razón, Pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón donde tú estás, Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti, no me preguntes más yo soy así, Todo mi corazón, ya no hay más nada que decidir, Todo mi corazón chica es para ti, son, muévete un cuerpo mami, muévelo así, Cuauhara, 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 cuauhara excelente, Extraña mi corazón, si no estás junto a mi, cuauhara, 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 No quieres sofrir, solo quieres reír, todo mi corazón, pero tenlo por ti. Te da todo mi corazón, todo mi corazón, todo mi corazón, todo mi corazón, Era todo mi corazón, todo mi corazón Y todo mi alma baby Era todo mi corazón, todo mi corazón Tuyo hasta el final Era todo mi corazón, todo mi corazón Ven donde mi, ven donde mi, ven donde mi Ven y gozar con el grupo D&G Brinca pa' arriba si te gusta otra vez Y mueve tu cuerpo si te gusta como es Coro Todo mi corazón para ti, para ti todo mi corazón Cámbiame el coro All sing Obvio, obvio, obvio 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 Dímelo, dímelo, que siempre soy tu mente No quiero perderse mi corazón Oh, 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 oh Para ti, para ti, para ti todo mi corazón, para ti Coro Oh, oh, oh Cántame ese coro Oh, oh, oh Adi, 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 adi Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Ah, ah, ah, ah!